Hola de nuevo con vosotros Tony Herrera de eMarketerSocial Ayer os dije que hoy iba a continuar con el tema de lo que es los nichos de mercado para enseñaros cómo crear esa lista de 5 nichos pero tampoco va a ser hoy ya que quiero dedicar este vídeo y dar las gracias a Mugu el youtuber del marketing digital y también por supuesto a Working Company que ha sido la empresa que de una manera desinteresada ha cedido una sala de su local para que se pudiera realizar hoy la primera reunión física de miembros del Marketing Talent Club y si os estáis preguntando qué es esto del Marketing Talent Club es un espacio gratuito que es un proyecto que ha lanzado muy poco recientemente el amigo Rafa conocido por Mugu en el cual pretende agrupar a personas de todos los países del mundo para promover sinergias entre los profesionales en el club además de ayudarnos unos a otros se promueve una relación estable en el tiempo un vínculo emocional acorde a nuestro estilo de vida en definitiva se crea una gran familia comprometida con el desarrollo del potencial de nuestros intereses y especialmente en Marketing Talent Club pues tienen que haber todas las disciplinas profesionales pero especialmente se promueve lo que es la filosofía del marketing para ayudar a conseguir los objetivos de todo tipo llevar adelante esos proyectos y para ello hay un gran equipo de profesionales que colabora de una manera desinteresada en que esto sea posible y hasta ahora, hasta la fecha de hoy 2 de febrero era simplemente pues eso un proyecto digital que se está llevando a cabo creado como ya he dicho por Rafa Mugu pero hoy ya se ha dado un paso más y se ha creado una sinergia de forma presencial entre las personas que nos hemos reunido como ya he dicho en las instalaciones de Working Company en el espacio Coworking y ha sido fenomenal por eso quería dedicar hoy mi vídeo de hoy a el Marketing Talent Club darlo a conocer e invitaros a que os unáis ya que como he dicho al principio es totalmente gratuito os podéis hacer miembros, socios y no se requiere ningún tipo de cuota bueno y eso es todo simplemente el deciros que como es normal el youtuber del marketing os aconsejo y os recomiendo que os paséis por su canal y os suscribáis Mugu el youtuber del marketing ha ido a la reunión con su trípode y su cámara y ha grabado la reunión que hemos tenido que ha durado 2 horas después al finalizar hemos ido a tomarnos una cerveza y para casa que yo he llegado tarde por eso estoy grabando el vídeo tarde nada más simplemente el recomendar os repito insisto que conozcáis el Marketing Talent Club que os unáis a este espacio gratuito y que por mi parte el pediros que os suscribáis a mi canal quiero llegar a los mil suscriptores ya sabéis que ha habido cambios en la política de YouTube y bueno dicen que es posible vamos a comprobarlo pero necesito vuestro apoyo suscribiros a mi canal pulgar arriba para decirle a YouTube que os ha gustado este vídeo y sobre todo dejarme vuestros comentarios que estaré encantadísimo de responderlos y si queréis que grabe algún vídeo o algún tutorial sobre algún tema que queráis conocer igualmente también dejármelo en los comentarios nada más invitaros también a que visitéis la comunidad de eMarketerSocial.info nos vemos mañana chao por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé muchas gracias mi nombre es Tony Herrera